Acabamos de... comienzan unas medidas de fuerza a partir de las 11 de hoy de Asamblea. En este momento está toda la provincia de Asamblea. Y mañana paro total de actividades solamente del Banco Provincia de Córdoba por el despido del gerente general, José Simonella, de 28 años de servicio, un hombre de carrera, que se inicia en el banco. Un hombre joven, respectivamente joven, de 55, 56 años de edad. Ahora, el día miércoles el presidente le dijo que no había lugar para los dos, que pase nomás el día viernes, el último, por tesorería para que le liquiden todo lo que es la parte de indemnización. Lo cual nosotros, todos los secretarios, el fin de semana nos pusimos en contacto y, bueno, resolvimos todas estas medidas de fuerza. Imaginate vos que si nosotros como gremio permitimos que eso le suceda al gerente general del banco, que queda de ahí para abajo. Es una medida arbitraria totalmente descabellada porque no había necesidad de despedirlo. Y mirá vos lo que es la cosa, ¿no? Acá hago un poquito de historia. Nosotros en enero, desde Marco Juárez y Villamaría lanzamos medidas de fuerza porque el interlocutor que estaba entre la presidencia y el gremio nos mentían, nos bardeaban, como dicen los chicos. Le paramos todo el mes de enero. A raíz de eso nos llama el presidente, cambia el interlocutor y lo nombra a José Simón y el gerente general como interlocutor para que solucione el tema del gremio. A la semana lo despide. ¿Qué pasó en esa semana? Nos daba solución. Entonces parecería ser que más allá de un problema interno, político, como aduce el presidente Tillar, yo creo que acá es un problema más serio que una simple interna, sino que un problema allá de celos, o vaya a saber qué. El gerente general del banco es un hombre con una trayectoria intachable, un hombre que es presidente del Consejo de Contadores de la provincia de Córdoba, es un hombre reconocido, es un hombre idóneo en la materia. Esas fueron las palabras. Entonces esto motivó el paro total de actividades en el Banco de Córdoba mañana, el martes. Mañana martes 12, paro total de actividades en toda la provincia de Córdoba. Pero mañana martes también es un día muy especial porque comienzan las reuniones para la situación nacional y de paritarias, ¿no? Claro, mañana 12 habría otra reunión de acercamiento en partes para ver si las cámaras se acercan un poco más arriba del 30 que pide el gremio. Ellos ofrecieron el 28 a partir de abril, 28%, y el 20 retroactivo de enero, o sea para los meses anteriores el 20%, a lo cual el gremio dijo que no. Pero más allá de todo eso están los despidos del Banco Central, Banco Provincia, que el gremio fue claro, dijo que había una condición sin encuadrón, que para arreglar las paritarias había que tratar el tema de despedido. Y el Banco Central nos hizo presente. O sea que mañana sería la última posibilidad para evitar un paro el jueves. O sea, un paro nacional el jueves. El jueves ya estamos hablando de un paro nacional. Sin, no va a haber carga de cajeros, no va a haber obviamente atención, no va a haber clearing, no va a haber pagos jubilados, nada. Es un paro total. ¿Esto va a ser jueves solamente o jueves y viernes plantean? Por ahora es jueves solo.